Hay muchas sobre el milenio también, doctor Alduzin, sobre qué exactamente va a suceder en ese periodo de mil años y una que aquí este hermano de Colombia la ha puesto no sé cuántas veces, dice que por qué el Satanás va a ser suelto después de estos mil años, que él quiere como entender un poquito de ese proceso, entonces durante los mil años qué va a pasar y por qué el Satanás suelto al final de estos mil años. Sí, el capítulo 65 y 66 de Isaías te lo recomiendo, bueno el capítulo 11, 65 y 66 de Isaías te lo recomiendo porque son los capítulos más específicos donde la Biblia menciona las actividades del milenio. Para hacerlo de una forma resumida, el capítulo 65 nos habla claramente que vamos a cosechar otra vez, vamos a regresar a la naturaleza, en nuestras casas van a ser como sucots de palmeras, no va a haber ningún animal que nos dañe, los animales van a perder la fiereza, los alacranes, los animales venenosos, las víboras, no van a perder también su veneno, etcétera, etcétera. El capítulo 66 ya nos habla finalmente de los cielos nuevos y la nueva tierra y durante el milenio Satanás es encerrado porque muchas personas dicen y todavía hay cristianos que hemos oído, es que el diablo me hizo que yo pecara o el diablo me puso esta trampa o el diablo me empujó. Y cuando nosotros vemos en el milenio que no va a existir una influencia externa como los demonios ni Satanás, el ser humano es y tenemos la suficiente maldad en el corazón para poder sin ninguna influencia de Satanás ni de los demonios poder actuar en pecado. Por eso nos habla Gálatas capítulo 5 de las obras de la carne, fornicación, brujería, envidias, todas esas cosas, no del diablo, cosas y pasiones que nosotros podemos tener sin que el diablo se meta ni los demonios tampoco. Los demonios entran a actuar en nuestra vida una vez que hemos dado el paso decisivo para tomar una decisión en desobediencia con Dios. Cuando desobedecemos a Dios el diablo tiene ya lugar sobre nosotros. Entonces esta es la razón por la cual durante los mil años Dios va a demostrar que el ser humano sin ninguna influencia externa tiene la suficientemente maldad para volverse a rebelar contra Dios.